saludo para todos alemania live transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidad del mundo este canal educativo saludos nuevamente alemania live llevándole aplicaciones del 555 como pueden ver una figura de dos bombillos controlados con 14 volts y dos transitor efectos recuerden que 555 tiene gran aplicación estoy poniendo planos de su aplicación para que puedan hacer su manual de servicio y manual de práctico del 555 recuerden que este es el 555 famoso muy famoso en la electrónica y es capaz de diseñarse de diferentes circuitos de aplicación tengo mucha información de él y le estoy poniendo ustedes mis tutoriales de 555 para que puedan hacer su manual de servicio de 555 y sus aplicaciones sigan con alemania live canal educativo para todas las escuelas y universidades del mundo con éste es a mi canal sigan seguimos juntos trabajando